¿Puedo ir a la iglesia allá abajo? Es chino Estación de tres partes Estaban metidos Estamos atrapados aquí Ah, estamos atrapados Cámenes ¡Vamos! ¡Dame, son! ¡Se río, güey! ¡Ah, no, correo! ¡No, esta que se levantando! ¿Cómo? ¡Se río, esta que se levantando! ¡Es un momento de reflexo mucho! ¡Estoy partiendo! ¡Tu chico es todo madreado! ¡Estoy chingando ese puente, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!